¡Suscríbete al canal! 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 Oh my goodness, ¿vieron eso? Que pro soy Ay mentira, nadie es pro Ay mentira, nadie es pro Oh, esto como me gusta tenerlas No me doy cuenta, es para No me doy cuenta, es para Oh, que mal Um, ellos ponen A ver Tengo este código Ah, sí tenía eso, órale Ay, me espanto Ahora, vámonos Vámonos, chiquito Y ya me acuerdo Ah, perdón Hola, niomito, ¿cómo estás? Ay, ya decía que porque me estaba saludando Hola ¿Cómo estás? Creí que era Ah, ya está Esto no se hace Pero córrele Ah, no se hapado Ah, maldita me encontró Ah, qué bien, qué bien Ok, vamos otra vez a empezar Mi papá Que viene Me alegro Oh, ya me alegro Ya me alegro Ahora vamos a caer en Acabamos aterrado 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 Ok. No, acabate. Que hay mucho ruido. Gracias. ¿Y no a mí, tato, no tienes este juego? ¿O sí? ¿O sí? ¡Hah! Ok, las escucho por allá. No, 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 no. No, 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 no. Uh-oh. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Y sus todos los espíritus ¿Por qué la construyes al otro? 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 Tómatelo ¿Por qué la construyes al otro? 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 ¿Qué eso te llama? How this - ¿Dónde? 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 Me van a fusilar Corre Corre Olvídalo A ver estas balas ¿Dónde te...? ¿Aquí es en serio? ¿Dónde? ¿Va a ser más alta? Es que se sube ¿Dónde? 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 A ver... y ella se bajó espante No hay nadie detrás de mí, ¿no? Oh, la, la, si se mueren Ah, maldito No, me va a ver Ah, creo que han estado disparando a mí Ah, sigue vivo el desgraciado Me tengo que parar ya Me siga subiendo Bueno, están entreteniendo entre ellos Venga, me puedo encontrar Ah, ahí viene la tormenta Oh, Dios, no Que nadie me venga por enfrente Ok Como porque se vean Ah, no, 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 no Ay Ah Ve, maldito Tienes, mijo Ah, no, man Yo aquí de chismoso Neta me tirando un balazo a mi pado No hay nadie por abajo No hay nadie allá No, vale No manches, la sigues haciendo más alta Tras a morir Ay, Dios Ah, maten esto Ah, como que ya se complicó la cosa, ¿no? Ah, pero Ah, no, puede ser Por algo la está haciendo muy alta Tiene el propulsor Ah, no Este maldito gallina Y nada más este no lo pueden matar, ¿es en serio? O sea, ya tiene ahí la torre de Eiffel Y no la pueden matar O sea No No Tengo que pasar por enfrente Se me van a matar Voy a rodear Voy a rodear Tengo que rodear Tengo que rodear Tengo que rodear Tengo que rodear Oh, oh ¡Órale, hermano! ¡Órale! Ay, Dios No No Me están disparando Ay, Dios No Ay, no era para mí Dios Ay, no No puedo Es mucha emoción para mí Ay, Dios No 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 me lo creo Ay, Dios Ay Coge eso y tómatelo Dios, Dios, Dios Estoy nervioso Estoy nervioso No Ay, Dios No Y luego cae una aquí Ah Rápido Agarra eso Agarra esto Agarra Dios Ay, Dios Estoy super mega nervioso No sé en cuánto Agarra Respira Respira Ok, se andan andando por allá Agarra, agarra, agarra Quédate aquí Ah, aquí ya Hay un arbusto Oh, oh No, 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 no Ay, no ¿A cuánto lo dejó? 40 Un disparo más y lo mataba Bueno, gente Aquí lo voy a dejar Espero que lo hayan pasado bien Y pues ya Hola, he's the hit No sé si lo dije bien Perdón, ya llegaste tarde Ya me tengo que retirar Perdón Espero que les vaya bien Y pues Nos vemos en la próxima Chaito No, no, no No, no No, no, no Gracias por ver sí Gracias por ver sí Gracias por ver el video.